me surge una pregunta hermana yo fui docente durante más de 32 años fui docente de colegio pero el señor hace ya tres años me permitió iniciar un emprendimiento ese emprendimiento se basa en distribuir productos de salud y bienestar pero hermana hoy en día los negocios se hacen a través de redes sociales a través de facebook de instagram de tiktok y yo recurrentemente escucho las enseñanzas de nuestro predicador usted misma hermana nos ha dicho en las últimas enseñanzas que tenemos que ser muy cuidadosos con las redes sociales y yo hago mi negocio a través de redes sociales como promuevo yo ese negocio a través de vídeos a través de fotografías promocionando los productos pero yo siento en mi corazón hermana que hay algo que no le agrada al señor y no he podido encontrar que es no hermana le interrumpo no usted simplemente haga su trabajo cuando yo les digo que tengan tan cuidado con las redes sociales porque se ponen a mandar fotos desnudos fotos que están comiendo en el restaurante que están en la playa en bikini que están bueno son cosas deshonestas y también que hay personas que se hacen amistades a través de las redes se hacen amistades y esas amistades se iban a perjudicar porque no se sabe qué clase de gente es gente endemoniada gente gente llena de espíritus gente de mente locos y ustedes entonces se van a poner a confiar y hacer amistad y a socializar con estas personas entonces dónde van a terminar ustedes y después resulta siendo ahora es que tú me agradas es que me agradas que en tu foto yo siento que estoy enamorado enamorada de ti y así comienzan entonces vienen los adulteros las fornicaciones vienen bueno tantas cosas y las que empiezan a vestirse no con la con semidesnudos para mostrarse para ganar adeptos digo yo entonces eso es donde se les dice tengan cuidado con eso de las redes sociales porque eso si se usa para mal pues es un peligro hay que usarlas para bien usted pues haga sus videos de su de su emprendimiento que tiene y haga sus videos haga la propaganda pone los precios pone los diseños las figuras eso no es normal lo que usted haga úsela usted lo está usando para bien y ahora como esa va a ser la moda que todo eso hay que pedirlo es por internet mirar los zapatos de no sé qué por internet entonces eso se hace pero cuidado cuando la gente por necedad empieza que a conocer a otras personas a conocerlos y quién es usted y cómo se llama entonces dicen pues nos vamos a encontrar en tal sitio eso se han escuchado tantas cosas de secuestros de homicidios de violaciones todo eso se ha visto por la socialización a través de esas redes con gente que no se conoce y por andar mostrando el cuerpo cuando para qué hacen eso entonces todo eso les agrada a Dios es eso entonces hay que distinguir una cosa de la otra pero así como usted está haciendo su trabajo pues sigue haciendo lo normal